¡Meca, meca, meca! Bienvenidos a otro episodio de Mi Tiempo Libre. ¿Creíais que me había ido de YouTube? Pues no, simplemente había sido un mal sueño. ¿Estás detestando? ¿Cómo que estás detestando? ¿Estás sacando mis tesoros? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A unos 5 centímetros! ¡Oye, hace calor ya, eh! ¡Oh, moneda de cobre! Bueno, hoy me vengo una vez más en busca de ese anillo perdido que creo que cada vez que pasa un día de detención por estas zonas creo que es más difícil encontrarlo. Vamos agotando las posibilidades. Pero bueno, nunca se sabe. Un día nos llevamos la sorpresa y lo acabamos encontrando. Bueno, hoy me acompaña mi cuñado Fabio, mi amigo Ángel y un nuevo miembro del equipo que se llama Sandra que tiene también un canal en YouTube que se llama Zelda M de aquel juego de los años 90. Bueno, chicos, pues os presento a los otros dos. Ya los conoceréis y os presento a Sandra que está aquí buscando un objetivo. Se trae un detector, como podéis ver, de aguja. Es un detector que va siempre sonando con un tono umbral y cuando detecta un objetivo se para. Ahí lo podéis ver. Bueno, y aquí están los otros dos miembros del equipo. Me voy a poner al revés para no dar sombra. ¿Quieres dar un saludo, Fabio? Te veo bien hoy. Me veo extranescente. ¿Y qué tal, Ángel? ¿Estás encontrando algo hoy? Ángel. Ángel, ¿me oyes? Quieta, quieta. Quieta porque compráis unos chinos. Ya empieza, ya empieza, Fabio. ¿Qué es? ¿Una moneda? Sí, pitar pitada con moneda, tío. Mira. Mírala ahí. No, una moneda no es. ¿Daste cuenta? Creo que... ¿Daste cuenta? Made in USA, Made in China. ¡Qué cabrón! Mira a ver si compras nacional, ¿eh? Eso digo yo. Producto español, mira. Ahí. Hispania Centurión. XP. Minelave Quinos 800. ¿Y cómo se llama este, Sandra? Que no tengo ni idea. Navaris, ¿qué? Ah, es un Navaris. Ya lo había escuchado más veces, ¿sí? Sí, prueba a ver con el detector. Porque yo sé que por aquí tiene que haber una señal. Me marcaba a mi 62. Igual hay un trozo de hierro. Pítala a ver tú, Fabio. A ver qué te da a ti con el ORX. El detector de ya por ahí, yo creo. No, no. Antes, antes, Fabio. No, más para acá, más para acá. Ahí. La puerta no tiene punta de hierro. ¿Qué marca? Probabilidad de hierro cero. 60 y pico. Me gusta esa señal, ¿eh? Igual hay un cofre del tesoro. A ver, te voy a callar. Ahora bien, Ángel. No se puede resistir. El que da esto de tu casa se me lo sabe. ¿Me imaginas? Para, hombre. Déjale. ¿Qué señal te da, Ángel? Yo creo que hay una chapa de un ala. Ya tenías que venir tú a joder la fantasía. Si eres capaz de romper uno de los artilugios de acero inoxidable de José, te doy lo que quieras. No entiende. Aquí, aquí. Qué susto lleve, chaval. Pensé que era una moneda y era un tapón. ¿Y qué dijo este? Un tapón de aluminio. No te digo yo. Tenía que venir, Ángel. A destrozarnos la ilusión. La ilusión se cumple, lo sabes, ¿no? Sí, sí. En Navidad. ¿Sabes lo mejor de esto? Lo mejor de esto es que mira, mira, mira. Y no se rompe el crecimiento de la verdad. ¿Qué señal te da, Fabio? 91. Yo la acabaría. 89, 91. A ver. Posa el detector, hombre. Posa el detector. Yo de porcelana. No se va a mojar, está seco ya. Mira, lo que era. ¿Qué era? ¿Qué era? Si son raíces. No lo encontré. Pues estar está ahí, vaya. Saca el cuchillo. No sé por qué me da que va a ser algo grande. No. Hombre. Joder. ¿Cómo lo acaba de acertar? Este ángel tiene una imaginación de oro. ¿Sabéis qué es esto? Madre mía, cómo pesa esto. ¿Sabéis qué es esto? Limpiarlo por dentro. ¿Qué es hueco? Sí. Aquí tiene el enganche. ¿Sabéis? Os voy a decir qué es esto exactamente. Que yo no lo sabía. Lo dijo Ángel, el descubridor. Es el diente de una retroexcavadora. El casquillo. Lo que es así, la parte de tal. ¿Y sabéis por qué lo sabemos? Vamos, básicamente porque yo no me encajaba que aquí en este prado hubiese nunca ninguna excavadora, pero por aquí metieron todos los tubos de saneamiento y tuvieron que estar moviendo tierra. Entonces es por eso. ¿Qué quieres que grabe, Fabio? Es que ahora viendo la postura de Ángel, graba Ángel un momento. ¿Lo ves? Sí, más o menos. Enfoca para aquí. Mira a ver si... Sí, se ve, se ve. Se ve un poco, se ve un poco. Por si no lo veis, os lo digo yo. ¡Tadeo, Joms! ¿Te marca dos palitos? La tiró Fabio. La tiró Fabio... A ver, pásalo tú, Sandra. A ver, deja a Sandra a ver qué pasa. A ver si pita. ¿Sí pita? Pues sí, chaval. El anillo de Beli, el anillo de Beli. Beli, estamos encontrando tu anillo. ¿Te imaginas? Iba a ser la orpia. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Una bala. Una bala, chaval. Es una bala de cazador. Estuvieron matando por aquí jabalís. Mirad, chicos, aquí está. Pone 30, 0, 6, norma. Una pierna, es aquí otra. Y se ha podido marchar de lo que fuera. ¿Sí? Lo que dejasteis allí, que no quisisteis cavar. Se me cayó. ¿A quién no me calla? Se me cayó. Este tornillo es de la segadora de tino. Nah, es el que perdiste tú antes, que ibas delante. Ibas tú delante mí, así que... Pues, si no es un casquillo de bala, me marca cobre. 71. Te digo ahora la profundidad que está. A unos 5 centímetros. Oye, hace calor ya, ¿eh? ¡Oh, moneda de cobre! Lo sabía, tío, te lo dije, ¿eh? Es que es la vista. Te lo dije. Te lo dije, tío. Pitaba 70 y pico. Gobierno provisional. ¡Ja, ja, ja! Te lo dije, chaval. ¡Mira qué conservación! Mira, no quiero rascarla más. Me imagino que será de 1870. Pues las del gobierno provisional, que no eran de esa fecha, eran bastante estén. Se conserva bastante bien, ¿eh? Está muy bien conservado. Impresionante. Esta te la regalo a ti, Sandra. Esta te la llevas tú, que esta no tiene para que te lleves de recuerdo ahí de la aventura por aquí, por estas tierras. Me marcaba a mí en el Centurión 81, plata o por ahí. ¿Dónde está? Elbilla, chaval. Elbilla y cinturón. Mirad, chavales. No está mal. Le falta el pasador, pero está guay. Vamos a continuar. Bueno, chicos, aquellos dos ya están más que cansaditos ya. Empieza a hacer calor. Aquí estamos Sandra y yo. Estamos cavando una señal que el Centurión marca como 76, 72, 76. Yo creo que puede ser una monedilla, porque marca... Eso es en torno al cobre. Dice que es cobre. A ver. No, pues te lo... Moneda. ¡Toma! El Centurión es una máquina. Tiene pinta de ser... Una peseta, creo. No sé, voy a pasar a la otra cámara, a ver. Voy a limpiarla. Está bastante dañada lo que estoy viendo. ¡Oh, chaval, peseta! Porque parece que... Parece que está muy dañada, muy dañada. Bueno, chavales. ¿Qué hacemos? ¿Vamos hasta el río o qué? ¿Cómo vais? Cansaditos ya, ¿no? No. Te bajó la tensión, Fabio. ¿Necesitas un café? Me bajó la tensión, tío. Estoy súper... Súper bajón. Tengo que tomar un café. Bueno, Fabio, ¿ya te vas? Sí, me voy. ¿Le tiene miedo al perro? Bueno, Fabio, pues entonces nos vemos en la próxima. ¡Chao, chavales! ¡Hasta la próxima! Mirad, chicos. Aún conserva hasta lo que lleva adentro. ¿Con el Power Pin, tío? ¿Con el Power Pin? Sí. Ahí está. Pues toma. Ahí justo. Llego yo y la saco a la primera. Ahí la tienes. ¡Hala! Una crema. Bueno, habrá que ir dejándolo por hoy. Vamos a ver si vamos a comer, que es tarde. Son cerca de las 3. Pero antes... Vamos a ver aquí, Sandra, que creo que tiene una señal. No, no. ¡Anda! ¿Qué es eso? El culo de un bote de bebida seguro. Tiene toda la pinta. Sí. Descontaminando, ¿no? Bueno, chicos, y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, voy a mostraros todo lo que hemos sacado, que no ha estado nada mal. Hay cosas que nunca jamás me hubiese imaginado sacar, como el diente de una retroexcavadora, que antiguamente pasaba en la tubería y, bueno, seguramente que lo perdió ahí, ¿no? Bueno, pues un montón de basura que podéis ver, trozos de aluminio, hierro, varios. Luego esto, incluso hasta de una botella de alcohol, me imagino. El frasco de medicamento, el tapón de una botella, más basura, trozos de hierro sin identificar, clavos, un tornillo, incluso hasta de pomadas. Las que, como podéis ver, aquí tengo otras tres. Aquí tenemos también, pues esto que parece ser la hebilla de... le falta el pasador central. Esto que debía de ser de una cadena o del ganado, a lo mejor, o incluso hasta de un collar de una vaca. Este trozo de hierro también, como podéis ver, un grosor grande. Esto parece como la boca de una cantimplora o algo así, no sé, no tengo ni idea, la verdad. Trozos de alambre, este clavo pequeño. Este clavo era para, yo creo que para los cristales de las ventanas. Y luego, bueno, munición. La munición esta, esta munición es toda munición moderna de caza. Esta no, esta es de Mauser. Es el... la punta de... Y esto que no sabemos... no sabemos muy bien qué puede llegar a ser. Yo pensé que era una pila, pero como podéis ver, se abre y es hueco. No sé. Quizás algo tipo pergamino para guardar dentro papel. Es que no lo sé. Esto es la cuchilla de una segadora, que os podré mostrar. La buscaré por internet. Y bueno, las monedas. Esta moneda de peseta, que está muy, muy dañada. Y esta del gobierno provisional, que sin embargo se conserva bastante bien. En 1870. Así que nada chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Y espero que para el próximo estéis listos, porque continuará. Estaba diciéndome y comentándome, Ángel, que estaba llorando un poco triste porque no encontramos el anillo. Esto es desesperante. Pero bueno, en la próxima habrá mucho. Es la excusa para seguir. Sí, la excusa para seguir, exacto. Bueno chicos, nos vemos en el próximo... En el próximo episodio. Chao. 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 Gracias por ver el video.